¿Qué es la agrupación de la brigadier general? La brigadier general reivindica la figura del brigadier general Juan Manuel de Rosas y hoy vamos a referirnos a la figura de Juan Manuel de Rosas saben que lo he dicho en otros videos, creo que lo tratamos cuando vimos lo del día de la soberanía el 20 de noviembre por la famosa batalla de la Vuelta de Obligado es una figura que gobernó durante mucho tiempo en Argentina como gobernador de la provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo encargado de las relaciones exteriores de toda la Confederación Argentina y es una figura muy vasta, muy compleja no le podemos dedicar un solo mates con historia por eso hoy me pareció importante abordar un tema del que siempre se lo ha acusado a Rosa la dictadura, una tiranía, un gobierno sangriento y hay algo que tiene que ver con el reproche que se le hace más desde el campo de lo jurídico de lo político que gobernó, digamos, con la suma del poder público y que al mismo tiempo Juan Manuel de Rosas durante todo su gobierno se va a negar a convocar un congreso que dicte la famosa Constitución Nacional hoy nos vamos a detener en esto de la suma del poder público ¿qué es esto de la suma del poder público? es cierto cuando Rosa asume su segundo mandato desde 1835 va a gobernar hasta 1852 cuando pierde la batalla de caseros va a gobernar la provincia de Buenos Aires recuerden esto él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores del resto de las provincias que conformaban la Confederación Argentina la suma del poder público, como el nombre lo indica es una especie de dictadura legal ¿cómo es esto, dictadura legal? bueno, viene de la antigua Roma donde estaba prevista la dictadura por seis meses cuando la situación extraordinaria de anarquía pusiera en peligro la propia existencia de Roma y no debe confundirse la suma del poder público con algo que suena parecido que son las facultades extraordinarias facultades extraordinarias Rosas no fue el primer gobernador en tenerlas ni va a ser el último facultades extraordinarias es cuando la legislatura cede al ejecutivo en este caso el gobernador alguna de sus facultades legislativas la suma del poder público en cambio es algo más espeso, más complicado que es que el gobernador no sólo desarrolla su actividad en el ejecutivo es cabeza del poder ejecutivo sino que puede 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 en ocasiones dictar sentencias en causas judiciales cosa que corresponde normalmente a los jueces y puede también en ocasiones sancionar leyes que en principio corresponde que lo haga la legislatura o sala de representantes como decían los porteños a su legislatura ¿por qué digo o hago hincapié en este puede? porque Rosas era consciente él asume su segundo gobierno en marzo de 18 abril de 1835 se ha producido el asesinato de Facundo Quiroga en Barrancayaco en febrero en Barrancayaco en un paraje de la provincia de Córdoba cuando retornaba a Buenos Aires procedente de las provincias del norte ese asesinato produce una gran conmoción en el país hay temor fundado de que se vuelva a un estado de guerra civil entre unitarios y federales si bien los federales han ya digamos controlado la situación desde 1831 pero hay conspiraciones permanentes dentro del país y fuera del país por parte de los emigrados unitarios sobre todo en la banda oriental colonia del sacramento monte video y también en chile y también en Bolivia y como Rosas es consciente de que no puede salirse de esa situación de anarquía de caos sino a través de un gobierno de mano dura es que él pone como condición que él va a aceptar ser gobernador si se le otorgan si se le confíen en la suma del poder público a tal punto va a ser consciente de este paso que va a tomar que él exige que además se haga un plebiscito en la provincia de Buenos Aires un plebiscito al que efectivamente durante tres días fueron a votar todos los hombres en condición de votar ricos pobres y el plebiscito que preguntaba si estaba de acuerdo la gente en que Juan Manuel de Rosa fuera gobernador y que además no fuera con la suma del poder público arrojó un resultado apabullante a favor de esto él asume y hay que aclarar acá cómo gobernó Rosas con la suma del poder público fue un dictador mano militar y durante 17 años vamos a matizar un poco lo primero que hay que decir es que durante sus 17 años de gobierno Juan Manuel de Rosa va a ser reitero una vez más gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la confederación por tanto la suma del poder público que le da la sala de representantes al elegirlo a el gobernador queda circunscrita a la provincia de Buenos Aires siguió habiendo gobernadores en las otras provincias y en esas otras provincias siguió habiendo legislatura poder judicial en Santa Fe en Salta en Corrientes en Córdoba en San Luis Rosas va a ser muy celoso siendo gobernador de una provincia va a ser muy respetuoso de las autonomías provinciales precedidas por sus colegas los otros gobernadores va a ser muy raro que el gobernador de Buenos Aires se entrometa en cuestiones internas que eran del interés de los salteños de los catamarqueños de los cuyanos o de los santafesinos entonces primer elemento a aclarar la suma del poder público con la que va a gobernar Rosas lo va a ser circunscripta a la provincia de Buenos Aires de la cual él es el gobernador primer elemento segundo elemento dijimos que la suma del poder público significaba que Rosas puede dictar sentencias en causas judiciales y puede sancionar leyes cosas que corresponderían en el último caso a la legislatura y en el primer caso a los tribunales cualquiera podría preguntar ah pero entonces Pablo durante estos 17 años en Buenos Aires dado que había una sola persona que gobernaba y tenía la suma del poder público se cerró la legislatura y se cerraron los tribunales eran innecesarios si había alguien que dictaba leyes dictaba sentencias y ejecutaba los decretos y la respuesta es no o sea la legislatura siguió existiendo renovándose parcialmente cada dos años y siguió habiendo tribunales con una cámara de apelaciones que va a estar presidida durante el gobierno de Rosas por Vicente López y Planes el autor del himno sí Vicente López y Planes abogado va a ser el presidente de la cámara de apelaciones es decir la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires acompañando los 17 años del gobierno de Juan Manuel de Rosas por tanto va a intervenir y a dictar sentencias el gobernador Juan Manuel de Rosas en causas judiciales sí se las puede contar con los dedos de ambas manos es decir no va a intervenir caprichosa y arbitrariamente en cualquier tipo de causa judicial por eso siguió habiendo tribunales y jueces que dictaron durante 17 años las sentencias que hubo que dictar se va a reservar en cambio el intervenir y dictar sentencia en causas de enorme trascendencia institucional ya después vamos a dar un solo ejemplo para entender va a suprimirse la actividad de la sala de representantes como órgano legislativo de la provincia de Buenos Aires de ninguna manera Rosas va a hacer un uso muy discreto muy limitado de la suma del poder público que le permitía sancionar leyes y la primera ley que va a dictar lo va a hacer al referéndum de la sala de representantes es decir para que después la sala se expida sobre esta ley va a ser en diciembre de 1835 la famosa ley de aduanas la famosa ley de aduanas en otra ocasión nos vamos a referir al sistema económico adoptado por Rosas cuando ya no va a ser solo gobernador de la provincia de Buenos Aires sino que siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires va a tener que atender los intereses de toda la confederación argentina pero la ley de aduanas de 1835 que fue obra intelectual de un gran colaborador de Juan Manuel de Rosas José María Rojas y Patrón va a ser sancionada por Rosas en uso de la suma del poder público y lo de las causas judiciales es interesante con Rosas con Rosas y el uso de la suma del poder público al poder el ser quien va a fallar va a dictar sentencias en contadas causas judiciales va a empezar a originarse algo que en un sistema federal como nuestro esto tiene más pintes de abogado pero permítanme explicarlo muy sintéticamente saben ustedes que en un estado federal como el nuestro está la justicia ordinaria o provincial que es la justicia que existe en cada una de las provincias que tiene materia propia de la justicia ordinaria o provincial pero también existe la justicia de excepción o la justicia federal hay una materia que es federal en cuanto a su contenido una competencia federal y donde se origina esta idea de que hay una competencia federal donde podríamos sintetizarlo así donde está presente el interés de lo nacional del estado nacional hay competencia federal por la materia diríamos los abogados se origina precisamente en esta etapa del gobierno de Juan Manuel de Rosas y sobre todo hay una causa con la que empieza la causa judicial en la que se va a juzgar y a condenar a muerte a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco en territorio de Córdoba ¿por qué fue esto así? porque ustedes podrían decir bueno un homicidio en territorio cordobés es investigado juzgado por las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba que es como empezó a ser investigado el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco no solo lo matan a él lo matan a toda la escolta a todos los que lo acompañaban el único que sobrevive es un niño baqueano de la zona que sobrevive logra escaparse y empieza a difundir la noticia de este malicidio pasaba algo raro en Córdoba había muchas sospechas de que quienes habían instado fomentado el homicidio de Facundo Quiroga eran las propias autoridades de la provincia de Córdoba en ese momento Córdoba estaba gobernada por un gobernador de apellido Reina Fé en realidad eran varios hermanos era una familia muy poderosa los Reina Fé y estos estaban pergeñando se supone que en comunicación permanente con los unitarios se acuerdan que yo les dije al comienzo las permanentes conspiraciones adentro y afuera del país para retornar el partido unitario al poder pero acá está la clave porque Rosa se da cuenta de que ese sumario esa investigación criminal por parte de un juez local en la provincia de Córdoba no va a llevar a ningún puerto no va a descubrir nunca la verdad a lo sumo aparecería allí permítanme la expresión un perejil que sería el chivo expiatorio con el que se cubriría a los verdaderos responsables del asesinato de Quiroga y por tanto Rosas reclama al gobierno de la provincia de Córdoba que le envíe ese sumario el expediente que tramitan la justicia provincial de Córdoba que investiga el asesinato de Facundo Quiroga Rosas gobernador de Buenos Aires pero encargado de las relaciones exteriores de todas las provincias y del manejo general de los intereses comunes podríamos agregar este concepto le pide al gobierno de Córdoba mándeme el sumario que lo voy a llevar yo que lo voy a llevar yo y por qué con qué autoridad pide esto el dato es muy interesante en qué circunstancia lo matan a Quiroga fue un crimen pasional fue un asesinato con fines de robo no no hubo nada de eso claramente era un crimen político lo matan por ser Juan Facundo Quiroga la persona política que era en ese momento y hay que entender algo yo les dije a Quiroga lo matan en Córdoba cuando estaba volviendo hacia Buenos Aires de dónde venía Quiroga venía de las provincias del norte de Santiago del Estero había ido había sido enviado por el gobierno de Buenos Aires el anterior gobernador de Buenos Aires Vicente Maza antes de que asumiera Rosas lo había enviado porque ya Vicente Maza ya tenía el manejo de las relaciones exteriores como gobernador de Buenos Aires y tenía digamos la representación delegada por parte de las provincias federales en cuanto al arreglo de las cosas comunes de la jurisdicción Ángel Vicente Maza diciembre de 1834 lo envía a Facundo Quiroga al norte para poner fin a una disputa entre las provincias del norte había una suerte de guerra civil entre Tucumán y Santiago del Estero Quiroga se traslada con la autoridad que tiene logra restablecer la paz y es volviendo a rendir cuentas de su misión al gobierno de Buenos Aires encargado del manejo de las relaciones políticas entre todos los estados que lo matan en Córdoba por tanto lo que Rosas dice es esto no es un crimen común no es un homicidio ordinario a ser juzgado y entendido por las autoridades locales de la provincia de Córdoba no al que se acaba de asesinar era un enviado del gobierno nacional tenía carácter de plenipotenciario del gobierno nacional podríamos decir hoy en términos más modernos a Quiroga lo matan siendo funcionario público con una misión encomendada por el gobierno nacional es donde aparece allí la idea de que acá hay un interés nacional comprometido en investigar y por eso Rosas reclama que se le envíe el sumario cosa a la que la provincia de Córdoba accede y va a ser él quien va a dictar la sentencia condenatoria a muerte van a ser ejecutados los que según las pruebas del expediente esto fue por supuesto materia de mucha polémica en su momento habían sido los autores materiales e intelectuales de ese asesinato de carácter político el de Facundo Quiroga en febrero de 1835 por tanto y para cerrar esta aproximación más bien jurídico política a lo que fue Rosas y la suma del poder público que significaba que Rosas va a gobernar con la suma del poder público bien significaban un poco estas cuestiones a él se debe un poco esta distinción después va a haber otro juicio famoso otro día le vamos a dedicar otro mates el juicio la condena y el fusilamiento de Camila O'Gorman y el cura Ladislau Gutiérrez ha habido una película en fin no quiero hacer demasiado extenso este mate con historia pero quería aclarar un poco este punto la suma del poder público fue una dictadura bueno hay que matizar hay que tomarlo con pinzas y hay que hacer las aclaraciones pertinentes bien este es el último mates con historia del ciclo 2020 espero que hayan pasado una hermosa navidad junto con sus seres queridos aprovecho para desearles lo mejor para el 2021 no vamos a tomarnos vacaciones sino hasta bien entrado enero así que posiblemente dentro de una semana tengamos otro mate con historia les dejo un saludo y mis mejores deseos gracias 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 por ver el video.